LUNES DE FERIA Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 21 Versículos del 1 al 4 En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra. Pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor El Evangelio del día de hoy, según San Lucas, nos muestra a Jesús levantando sus ojos al cielo y diciendo que qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y nos presenta la escena de Jesús viendo a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías apenas lo que les sobraba mientras que vio a una viuda pobre que echaba ahí dos moneditas de bajo valor. Y les digo a sus discípulos, yo les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos, porque esos dan a Dios lo que les sobra pero ella da de lo que le hace falta porque es tan pobre que dio su pobreza y ha dado todo lo que tenía para vivir. Dios nos está pidiendo que seamos generosos al límite. A veces somos muy, muy ¿cómo vamos a decir? Queremos que toda la gente nos dé en la medida que damos eso no es dar queremos que Dios nos dé en la medida que nosotros también entre comillas le damos le damos unas sobras como son unas malas novenas hechas mal o unos sacrificios pobres y con ellos pretendemos que el Señor nos dé nos dé bienes y gracias que a lo mejor nos merecemos. Ningún bien, ninguna gracia puede ser ganado sin el concierto de Dios sin el consentimiento de Dios pero sobre todo por su misericordia no porque lo que nosotros le demos y nosotros somos tan interesados que le damos al Señor para recibir para que el Señor vea nuestra súplica me recuerdo que en una ocasión tenía muy poco dinero y quería yo un carrito para poder ir a la oficina y hacer algunas diligencias que tenía que hacer por mi profesión y se me hizo muy fácil tenía poco dinero en la bolsa y entregué en la ahí en la en la canasta de las ofrendas por lo poco que tenía pero detrás de mí había ese deseo tener un auto y dije pues si la escritura es cierta yo voy a darle todo a Dios y yo sé que Dios me lo va a dar todo y así fue sí sí fue cierto porque Dios no engaña Dios es fiel pero uno es poca cosa y miserable porque le da a Dios para esperar algo a cambio y efectivamente sí pude comprar el automóvil el pequeño automóvil y me ayudó mi papá yo tenía conseguía algunos algunos dineros de mi trabajo en fin hasta que compré aquel pequeño auto pero que voy con esto que nosotros muchas veces le damos a Dios para recibir y nosotros debemos dar en una forma incondicional no debemos negarle nada a Dios fíjate lo que te digo no debemos negarle nada a Dios como esta viuda le negó lo poco que tenía no le entregó hasta lo poco que tenía las dos monedas las únicas que tenía de poco valor no servían para nada les las puso ahí en el en la ofrenda y el Señor dijo algo muy bello acerca de ella esta viuda dio más que todos y eso es lo que quiere Dios de ti que le des más que todos que es tú más que todos vete que es lo que tienes no vayas a la ofrenda de la iglesia y des 10 pesos o 5 pesos o 3 pesos aquí en México no vale prácticamente casi nada que compras ya con 5 pesos a lo mejor ni una tortilla por eso te digo todo ni una quesadilla y le damos eso a Dios de nuestra ofrenda de la semana tenemos un buen trabajo y no le damos nada de ese trabajo que recibimos no le damos un diezmo al Señor del buen trabajo que nos dio del regalo que nos dio del donativo que nos dieron no le damos nada y el Señor no se merece eso y luego cuando el Señor nos pide una entrega mayor le decimos ay no Señor yo no no Señor yo no me puedo entregar más yo tengo que cuidarme yo tengo que cuidar mi trabajo yo tengo que cuidar mi dinero yo tengo que cuidar mi mamá mi papá mi tío mi abuelito no se lo damos Dios quiere que le demos sin condiciones sin esperar recompensa y darle así a Dios a través de nuestros hermanos no vamos a ayudar al pobre esperando recompensa no señores o sea tenemos que darle incondicional no para que me dé te doy para que me des como decían los romanos no te doy para que tú me des no si no es un no es un una transacción comercial no Dios quiere que te des por completo en tu corazón y que le des lo mejor de ti no le pichicatez como decimos los mexicanos a Dios nada no no le no es solamente esto esto no porque esto ya ya me descubre ya me quita tiempo esfuerzo y ya me supone muchas cosas no el Señor quiere que seamos generosos sin límite entregas sin condiciones porque llevamos la generosidad de Dios Dios no se deja ganar en generosidad y no me cansaré de decirles que Dios es muy generoso su providencia es perfecta y si ves que no te da o aparece que no te da analiza tu vida y ve que aunque parece que no te da nunca te falta nada es algo muy especial tú le preguntas a las personas que tienen fe y que practican su religión que viven circunstancias económicas difíciles y le preguntas oye yo voy a preguntarte algo ¿te ha faltado algo? y te van a decir no pues me ha llegado lo justo así indispensable en un momento muy difícil hasta que ya estoy ahorcado o ahorcada pero me llega ¿te has quedado sin comer? no ¿te has quedado sin beber? no ¿te has quedado sin ropa? no fíjense que interesante porque Dios no se deja ganar en generosidad Dios nos hace vivir la santa pobreza que es una gran virtud para que tengamos la grandiosa riqueza ¿cuál es la riqueza? la de los hijos de Dios la riqueza de saber que tenemos un padre todopoderoso que todo lo puede no nos tiembre la mano para darle a Dios en nuestros hermanos o para darle a Dios simplemente que no nos tiemble la mano al contrario generosos sabiendo que no tenemos que tener miedo para ser generosos sin límite a mí me encanta la historia de San Nicolás de Bari ustedes la deben conocer es una historia muy hermosa de un muchacho que se queda huérfano muy joven de padre y madre pero era muy rico muy muy rico pues él se encarga de ir donando su fortuna hasta que termina de darla toda toda y es elegido como bispo de Bari de este lugar por eso es San Nicolás de Bari ¿verdad? y ahí que se convierte en obispo lo encarcelan lo encarcelan con la persecución religiosa y permanece me parece que hasta 30 años en prisión 30 años en prisión y después sale todavía vivo de la prisión para proclamar su fe y su generosidad le dio sin límites a Dios salvó muchas vidas sacó de la esclavitud a personas sacó de la pobreza a muchas personas con su riqueza que le habían dejado sus padres y no la midió yo creo que más allá de la figura de un papá Noel equivocado está equivocado veamos la figura del santo San Nicolás de Bari que dio todo en favor de los demás de los pobres de los necesitados que extraordinario y a Dios su testimonio hasta estar en una cárcel podrida espantosa por muchos años y salir y seguir testimoniando el amor de Cristo pues yo creo que este ejemplo de la generosidad de algunos santos que han sido maravillosos que han dado y entregado todo un San Francisco de Asís que era un muchacho rico entregó todo lo que tenía y se quitó hasta sus ropas y se las entregó a su padre diciendo que ya no tenía más padre que el del cielo cosa que es real nuestro verdadero padre es nuestro padre del cielo aunque nuestro padre de la tierra sea el instrumento que Dios escogió junto con nuestra madre para darnos a luz cuando nosotros somos llamados a una entrega sin condiciones porque siempre somos llamados a eso veamos la entrega de los apóstoles y veamos esta entrega de esos apóstoles llamados ven y sígueme ven Pedro ven Andrés ven Juan ven y siguieron a Cristo y dejaron todo dejando todo y lo dice el evangelio dejando las redes dejando los barcos dejando sus familias dejando sus esposas dejaron todo para seguir a Cristo esta es es lo que ordinariamente nos pide el Señor Dios no pide poco pide todo y pide una una entrega sin condiciones no temamos poner a disposición de Jesús todo lo que tenemos y somos no dudemos en darnos nosotros por entero cuando los hipócritas planteen se pongan en frente de nosotros y nos muestren alrededor nuestro la duda de que le dimos todo a Dios pero que nos dio Dios a cambio nos pidió todo pero que nos dio digamos de al contrario tendremos que ponernos en presencia de Dios y sin condiciones dóciles como la arcilla les podemos decir a estos que a veces vociferan y dicen pero que te sirvió darle todo a Dios mira mira como estás te quedaste solo te quedaste soltero te quedaste pobre nadie te ayuda y diste todo no 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 hermanos no importa que nos hayamos quedado sin nada porque nos quedamos con lo mejor de todo con Cristo y eso es lo que quiere Dios que confesemos rindiéndole tributo tú eres mi Dios y eres mi todo si te tengo a ti nada me falta y eso fue lo que hizo la viuda entregó lo que tenía y se quedó con más de lo que tenía se quedó con Cristo se quedó con Dios y por eso esta viuda es es una heroína es una heroína de nuestra fe porque nos muestra lo que es dar sin esperar nada a cambio a pesar de que eso quedaba era ya lo único que aparentemente tenía pero tenía algo más tenía a Dios en su corazón y por eso lo tenía todo seamos como esa viuda generosos sin límite que no 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 no